Recibimos con mucho gusto a Michelle Félix Velarde y es vocera del Banco de Alimentos aquí en Hermosillo y nos va a platicar de la campaña de venta de donas que está vigente y que se lleva a cabo para recaudar fondos y esto con el objetivo de que 13 instituciones de Hermosillo que ya apoyan a niños y niñas en vulnerabilidad pues puedan seguir ofreciéndoles alimentos nutritivos. Michelle, gracias por acompañarnos, bienvenida. Cuéntanos un poco más acerca de esta campaña. Hola, buenos días. Pues bueno, Disfruta y Ayuda es el segundo año que Banco de Alimentos trabaja con estas instituciones para lanzar esta campaña. El año pasado nos fue muy bien y este año quisimos repetirla con el objetivo que dices, que esas instituciones que ya atienden a niños en vulnerabilidad puedan seguir teniendo recursos para seguir dándoles ese alimento nutritivo que necesitan. ¿En qué consiste la campaña? Bueno, es en la compra de una docena de donas Krispy Kreme que tiene un valor de 240 pesos. Pues este monto se destina a que esas instituciones tengan alimento. El día de ayer se cerraba la venta de donas, pero vamos a dar espacio para que el día de hoy puedan también hacer su pedido. Es una manera muy sencilla de hacerlo. Entra en nuestras redes sociales, Banco de Alimentos de Hermosillo, Facebook, Instagram, Twitter. Los primeros posts que vas a encontrar es acerca de las donas. Ahí va a estar el link de inscripción, haces tu transferencia y haces ya tu pedido de donas. Las donas se van a estar entregando el próximo 26 de abril en Saldejade y en Banco de Alimentos de Hermosillo. El punto que te quede más cerca, tú eliges cuál y vas a poder disfrutar de esas donas calientitas, recién hechas, porque nos las envían desde México. En el primer avión que llega a Hermosillo, nos las envían recién hechas. Dicen que se conoce un sonorense que viene de Ciudad de México porque viene con la caja de Crispy Crib. Entonces, ahora llegan directamente hasta la capital del estado y vienen para una muy buena causa, donde todos podemos ser parte. Entonces, ya nos decías la forma. Entrar a las redes sociales, buscar ahí los primeros posts y seguir las indicaciones de transferencia. ¿Es solo pago por transferencia? Es pago por transferencia. Es como una compra en línea. Es muy, muy fácil. No se asusten. Si quieren sus donas, entran a las redes sociales y van a ver las instrucciones. Está muy sencillo y pues qué mejor que ayudas a que estos niños sigan teniendo alimento. Claro. ¿Cuáles son esas instituciones, Mish, que se ven beneficiadas para seguir apoyando al Banco de Alimentos? Bueno, son distintas instituciones. Casa Guadalupe Libre, Comedor Unidos por mi Barrio, Baruc. Son tres instituciones que ya son aliadas del banco que trabajamos en equipo desde hace muchos años y ellas fueron las que quisieron participar en este evento para recaudar fondos para ellos. Muy bien. Entonces, se entregarán el 26 de abril, muy cerca del Día del Niño, también especial para que festejen con los niños desde entonces. Específicamente para eso. Muy bien. ¿Y qué más está haciendo el Banco de Alimentos? ¿Cuál sería la invitación que se haría a la ciudadanía? Pues, ahorita está en la campaña de donas que viene para el próximo mes. Ok, pues, todo el año estamos trabajando distintas formas de ayudar para que, de manera que quieres unirte a la lucha contra el hambre, puedas hacerlo de una manera sencilla. Tenemos los voluntariados permanentes, diarios, que es padrísimo. Puedes llevar a tus hijos, también a que ayuden a crear estos paquetes alimentarios y crear conciencia acerca del desperdicio del alimento, el privilegio que es a veces tener ese plato seguro en tu mesa y empezar a crear este espíritu de solidaridad desde pequeños. Pueden hacer los voluntariados todos los días, de 8 de la mañana a 12, de lunes a sábado. Igual en nuestras redes sociales se inscriben, muy sencillo. También tienen la opción de adoptar a un abuelito. Todos los miércoles tenemos el programa Ayuda de Corazón, donde más de 300 abuelitos reciben su paquete alimentario cada semana. Tú puedes adoptar a uno de estos abuelitos con una cuota de 360 pesos al mes. Ayúdase a que este abuelito tenga sus tres comidas diarias todos los días. De hecho, hace dos semanas el equipo de Oxxo estuvo entregando cafeteras y exprimidoras de naranjas para que los abuelitos pudieran tener su café y sus juguitos recién hechos. Hay muchas formas en las que podemos ayudar. Así que hay que acercarnos al banco de alimento, no hay pretexto para poder poner nuestro granito de arena. Y mientras tanto hay que hacer nuestro apoyo de donas para ayudar directamente en este mes y disfrutarlas con familia. Gracias, Michelle, por acompañarnos. Gracias a ustedes por ser grandes salidas contra el hambre. Gracias, Michelle.